Porque quiero leer la siguiente noticia, dice Argelia deja de ser el principal proveedor de gas de España dice que Argelia ha dejado de ser el principal proveedor de gas de España durante los dos primeros meses de 2022 ni un solo buque metanero descargó gas natural licuado en los puertos españoles renunciando así al compromiso al que Argel llegó con Madrid tras el cierre del gasoducto Magret Europa el pasado 1 de noviembre de 2021 el gobierno de Argelia bloqueó el suministro de gas a través de la tubería que conectaba los yacimientos que el país gestiona en sus territorios del Sáhara con tarifa a través de Marruecos la decisión se produjo tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países del norte de África tras ello la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y el gobierno argelino acordaron el envío masivo de gas a España vía marítima, un compromiso que según los boletines estadísticos de gas publicados por Enagas no se ha cumplido ni en enero ni en febrero del 2022 ¿Qué opinan ustedes todos Roberto? Después de que no esté llegando el gas como tiene que llegar y encima ahora esto ¿Qué va a pasar con el gas argelino? Pues a ver, este es un tema que conozco bien así que sí puedo opinar Bueno, primero, efectivamente es así Esta analfabeta funcional, como tantas otras ministras de Teresa Rivera que no sabe dónde tiene la mano derecha y además está rodeada de una serie de marxistas ecologistas que nos han llevado a tener la energía más cara de Europa porque no es que tengamos la energía cara como todo el mundo es que somos los que la tenemos más cara Fíjense, por otro lado, que el hecho de que esta noticia que me da dice bueno, efectivamente Estados Unidos nos suministra ahora o bueno, en estos dos primeros meses nos ha suministrado un 34% Argelia el 24% y Nigeria el 17% Bueno, esto puede parecer que no es importante pero esto es una desgracia increíble porque el gas que viene de Estados Unidos, señoras y señores cuesta un 50% más un 50% más que el gas que venía de Argelia por la tubería o sea, que cuanto más gas venga de Estados Unidos mayores problemas vamos a tener tan es así que Alemania que ha recibido una cierta cantidad de gas también de Estados Unidos está negociando un megacontrato con Qatar que es el país que tiene mayores reservas de gas del mundo y está intentando traerlo de aquí que yo no sé esta cretina de Rivera por qué no bueno, por qué no ha promovido el que se traiga gas de Qatar ¿dónde? ¿dónde? el rey emérito hubiera podido ser un mediador cojonudo pero como está maldito pues ahí tenemos lo que tenemos entonces no nos alegremos de esto ¿qué pasaría si el gas se cortara de Argelia? miren ustedes creo que no se va a cortar el gas de Argelia y le voy a decir una cosa don Jesús Ángel que le va a sonar le va a sonar le va a sonar un poco rara porque modestia aparte modestia aparte si Argelia no le corta el gas a España será por un servidor bueno que suena muy raro modestia aparte don Roberto como usted lo ha dicho modestia aparte pero se lo voy a explicar y lo van a entender lo van a entender el gran contrato el contrato más importante que se hizo con Argelia lo hicimos Rafael del Pino padre que en paz descanse el más grande industrial el más grande empresario español de todo el siglo XX lo firmamos en Argelia y cuando firmamos este contrato teníamos tuvimos unas relaciones con Argelia y con Sonatrac en concreto y mejorable pero no solamente con Sonatrac sino también con el propio ministro de la energía entonces en una reunión que tuvimos yo le dije a los de Sonatrac y al propio ministro de la energía y dice hombre sería muy buena cosa que ustedes ya que lo más importante para Argelia es incrementar el valor añadido de un producto que es un producto primario porque no empiezan a vender ustedes gas directamente en España pero no a vendérnoslo a nosotros como lo están haciendo que les estamos muy agradecidos sino ustedes directamente como empresa y eso es posible y entonces les expliqué cómo hacerlo el tema era muy sencillo en España existe existía y existe una reglamentación por el cual uno puede pedir el título de operador y cumpliendo unos determinados requisitos vende gas en España y qué pasó que al cabo de cierto tiempo no inmediatamente después pero al cabo de algunos años ya no estaban los argelinos crearon como yo les había pedido una empresa en España que se llama igual se llama Sonatrac Sonatrac es la empresa argelina que suministra el gas y qué pasa con esto pues pasa que estos señores tienen un porcentaje del mercado español significativo y tienen miles o decenas de miles no sé cuántos tienen de clientes españoles que tienen un contrato no con una empresa intermediaria sino directamente con Sonatrac y Sonatrac va a tener va a hacer todo lo posible de eso estoy seguro porque conozco muy bien a los argelinos y procuran ser muy serios en este tipo de cuestiones aunque la política a veces está por encima no pueden dejar no van a dejar yo creo que no van a dejar a sus clientes españoles que no son clientes de Argelia ojo son clientes de Sonatrac de una empresa estatal argelina por lo tanto estoy seguro que esto es una de las cosas que ahora mismo en Argel están pesando más para no cortarnos el gas